Los ausentes diputados que por dos meses no pudieron llegar a ningún consenso, pero que en cuestión de 60 segundos, una comisión permanente decidió ya quiénes eran los fiscales generales violentando la ley, y sí, están violentando la ley. Antes de seguir con el tema, y lo voy a pedir que compartas desde un principio, antes de seguir con el tema yo le voy a aclarar una cosa, yo no pertenezco a ese movimiento, el VOC, yo no soy del Partido Nacional, yo soy hondureña y me importa mi país. En este momento, quisiera decirle que tengo dolor, pero sí tengo porque estoy enferma, tengo dolor por haberme ido a sembrar más de dos o tres días a defender a Redondo allá, cuando no lo querían dejar ser presidente del Congreso, pero hoy que lo veo siendo tan inútil, tan bárbaro, tan jayán, tan inútil es la palabra, sinceramente se me revuelve más el dolor en la columna, porque tristemente hoy le han dado otro zarpazo a la democracia. Y ojo, yo no estoy aquí para que usted interprete la ley. La ley no se interpreta, se aplica, le guste a usted o no le guste, ¿verdad? Por eso yo le voy a pedir que me ayude a compartir, porque lo que hoy han hecho hoy, primero de noviembre, día de los ángeles, creo que hoy es día de los ángeles en la religión católica, que hay que ir a coronar a los niños, y el 2 es día donde, pues, ya de los difuntos, entonces vamos a hablar de los ausentes, y uno de los ausentes no es Cibrián, los ausentes son los diputados del Congreso Nacional. Vergonzosamente los de mi partido, incluyendo dos de la lista de ellos, como Cazaña y como Russell, incluyendo una de apellido Smith, que falsificó el título de la funda UPN y que no debe de estar ahí, incluyéndolos a otros nombrados de manera ilegal, están en una comisión eligiendo fiscal general, y no hay tales, ya lo eligieron. O sea, son tan incapaces, tan inútiles, que en todo el año no pudieron negociar, pero tuvieron que recurrir a una burda jugada cual cachureco en tiempos de Juan Orlando, para poder elegir al fiscal general. O sea, así de inútil es la Junta Directiva de Redondo, así de inútil. No pudo consensuar, no pudo hablar, tuvo que darle un zarpazo a la Constitución de la República, y le vuelvo a aclarar, yo no estoy aquí para caerle bien. Si me quiero borrar de sus amistades, bórreme. Porque ayer en el like que hice salieron, y es que ahora esas cachurecas, y es que ahora esas defenseras del BOC, esos hacían los del Partido Nacional, ¿y qué? Porque lo hacían los corruptos, yo voy a ser corrupto también. Porque aquellos eran delincuentes, voy a ser delincuente yo también. Porque el papo se tira del puente, me voy a tirar yo también. Yo no sé, compatriotas, si usted le perdió la dignidad, sea usted ahora siendo libre toda la vida, y que alegábamos este tipo de situaciones que se daban abusivas, y ahora usted las acepta. Si usted perdió su dignidad, es problema suyo que la haya perdido. Yo no, yo no la he perdido. Gracias a Dios no la he perdido ni la perderé. Pero si usted ya perdió el norte, el sur, el este y el oeste, es problema suyo, recapacita y vuelva al redil, porque no es posible que a esta altura usted esté apoyando cuestiones ilegales. Y me tienen desde ya rato, y le dije yo me voy a leer esa constitución. Porque Maduro no sabe, Maduro, Maduro, ni quiera Dios cualquiera de los dos Maduro, el tal Redondo, es que estoy pensando en figuras, el tal Redondo salió en un medio de comunicación alardeando y diciendo de que ellos iban a elegir al fiscal, y que el numeral 11, nunca puedo decir de qué artículo. Pucha, digo yo de qué artículo está hablando. Me leí toda la condenada constitución para poder llegar al artículo del que estaba hablando. Ay, es que los cachurecos violaban la carta magna. Es que los cachurecos también violaban la constitución. Y es que las cosas que nosotros íbamos a hacer diferentes. Es que nosotros éramos el cambio. Es que nosotros no íbamos a ser corruptos, ladrones, sinvergüenza. Nosotros no íbamos a violar la ley. No me venga, no me venga a mí. Con cuentos de camino real. No sea tan sinvergüenza. Porque si usted apoya a las sinvergüenzadas, usted es igual de ladrón o delincuente que los del Partido Nacional. Usted es de la misma calaña de los que hoy violentaron nuevamente la constitución vigente para hacer lo que les dé la gana y interpretarla a la manera que les dé la gana. Entonces usted es un hipócrita más que va a la iglesia, al culto, al templo, o de adoración, o donde van los mormones, etc. Y usted es un farsante más. Usted es un farsante más porque no creen absolutamente nada. Usted es una persona que simplemente está a favor de lo que le conviene y en contra de lo que no le conviene. Usted es una persona que simple y llanamente no merece el perdón de Dios. Usted es una persona tibia. Es decir, los términos tibios son la antesala de la traición y usted es un traidor. Porque yo, porque sea en mi partido, yo no voy a negar quién es. Mientras en estos momentos, unos a la bulla y otros a la cabulla, mientras en este momento Russell celebra una ilegalidad, porque Cidrián no ha estado ausente, compatriotas. Ya le voy a explicar por qué. Mientras Russell celebra una ilegalidad y está nombrado en la lista de Angels, Esponda está sentado con los de Escalafón y con los de la Junta Nacional de Selección. En estos momentos, profesores que concursaron están sentados haciendo nombramientos. Ahí tengo los documentos y ahí tengo las pruebas. ¿Sabe por qué no las saco? Porque yo quiero que otro tenga tanata de denunciar, porque solo me mandan la información, porque no le gusta quedar mal con nadie. Y como yo no le debo nada a nadie, yo puedo decir las cosas. Pero en este momento, mientras Russell y compañía nombran fiscal general al familiar de Rixi Moncada, la gente de Esponda, en la Secretaría de Educación, está con la gente de Escalafón haciendo nombramientos a la carrera. Ahí están las fotos, ahí están las cuestiones. Y usted, profesor y profesora, que al concurso se desgalilló, oliendo en la loma lo van a dejar. Pero como a usted le encanta quedar bien y ser sovaleva y sin exigir sus derechos, está bueno que lo dejen sin plaza. Esa ya es cosa suya. Solo se lo estoy aclarando para que lo sepa, ¿verdad? Pero no voy a decir nada más, ni voy a mostrar nada más, porque usted tiene que tener tanates también para enfrentarse a la gente que le está haciendo daño. Yo en este momento, y le pido que comparta, estoy sumamente molesta por el zarpazo a la democracia que hicieron. ¡Ay, es que es ilegal lo que hicieron los del Vox! No, mentira. No es ilegal. La Constitución dice, vamos a ver si lo tengo por aquí, discúlpenme que no me puedo mover mucho, así que voy a mover el celular más. ¿Verdad? ¿Verdad? Miren, a los que hablan de resentimiento, discúlpenme, ¿de qué tengo resentimiento yo? Yo tengo casa propia, ¿la tiene usted, señor Denis Mauricio? Yo tengo carros del año, ¿los tiene usted sin ser político y andar detrás de Shirley o de cualquiera de ellos sinvergüenza? ¿Lo tiene usted, Denis Mauricio? Yo tengo propiedades, ¿las tiene usted sin andar de político, Denis Mauricio? Yo tengo bienes y negocios, ¿los tiene usted, Denis Mauricio? Vaya a volar con su resentimiento, resentido es usted, que está aquí queriendo ganarse un billetillo más porque es un soboleva, pero yo no, yo gracias a Dios tengo de sobra, gracias a Dios yo no vivo mal, ni tengo que andar atrás de ningún político o defendiéndolo aquí en el live solamente para que le den sus 60 lempiritas y se vaya a tomar un café al expreso, o tal vez se lo dan gratis porque los dueños del expreso son los consuegros de mel, entonces no hay problema, pero sigue haciendo soboleva, solamente que aquí no venga a fastidiar, vaya a fastidiar allá donde lo quieran escuchar, porque hay un lugar donde los quieren escuchar bien, así de sencillo, pero en este lugar vamos a hablar de la ley tal cual, y al que no le guste simplemente sálgase del live, es la verdad, yo aquí yo no, yo no, yo no, yo en mi partido y yo me costó mucho y me duele el alma y nadie aquí, en lo que es mi zona, a nadie le cuesta el partido más que a mí, eso lo pueden decir los demás, porque era la que organizaba, la que movía, la que jalaba, la que ponía, la que ponía, y junto a los otros compañeros para poder salir a hacer las cosas del partido, así de que, calladito, se ven igual de feos pero menos idiotas, por favor, más. Saludos Glendita, miren, los diputados, el poder legislativo empieza en el artículo 198, si no me equivoco, lo tengo por allá, pero lo que le quiero decir que en el caso de los diputados, dice de que la mitad más uno de sus miembros puede llamar a una sesión, dice de que las sesiones del Congreso Nacional se van a terminar el 31 de octubre, ¿verdad?, y volverán el 21 de enero del siguiente año, eso fue lo que hicieron ayer, después de no trabajar dos meses, los diputados dijeron de que se retiraban ya a su receso legislativo laboral, o sea, laboral aunque no hayan trabajado, mientras a los compañeros de Roatán e Islas de la Bahía, docentes que luchaban por el zonaje, no le dieron el feriado morazánico, los diputados sí lo disfrutaron con billete extra, y ellos no trabajaron, los compañeros estaban exigiendo un derecho con el zonaje en Islas de la Bahía, y solo por esos días que perdieron, Esponda los quiere sacar el 15 de diciembre, pero los diputados no trabajaron dos meses y cobraron bien, y no van a trabajar noviembre ni diciembre, y hay que pagarles casi medio millón de pesos, pero todo está bien, porque al pueblo hay que ser sovaleva y hay que decirle lo que le gusta, hay que decirle, no pueblo, estamos bien, viva Mel, Mel es que Mel es el héroe, Mel es el santo, San Mel, Mel todo lo hace bien, tiene varita mágica, viva Mel, vayan a volar, hombre, si a Mel ya lo pide la tierra, dejen de ser tan sovaleva, o sea, el día que el Mel se lo lleve Dios, ese día se mueren ustedes también con él, a ver cuántos atabudes más vamos a tener que tener ahí, honestamente se los digo, ay, ojalá que no vaya a salir un disque ecuatoriano que trabaja en HCH, que ayer me amenazó, que me mandó que me metieran presa, me llevan café, compañeros, por favor, verdad, porque dijo que era una sediciosa que estaba llamando al desorden, y que yo era anti, bueno, oiga bien, un extranjero que trabaja en HCH, que se dice periodista, estaba amenazándome ayer con todo, entonces le dije yo, no se preocupe, con tal el pueblo me lleve café de palos jamás, gracias a Dios yo no tengo preso y no le debo nada a ningún dirigente ni a ningún partido político, eso lo tengo claro, verdad, así de que como dice mi querida doña Nelly Velázquez, este like es para gente inteligente, el que no es inteligente, que me le vaya bien, porque honestamente, ni modo, y al que me dice revoltosa, soy inteligentemente revoltosa, soy la que organizaba las luchas en contra de la dictadura, soy la que organizaba las luchas contra la dictadura y gracias a Dios, gracias a Dios, siempre estuve enfrente de mi gente, nunca estuve atrás, porque no soy de las que tiro la piedra y escondo la mano, soy de las que me tiro enfrente primero, encima de mi gente, porque yo soy la que organizo, estamos, así que soy orgullosamente ñángara revoltosa, pero una mujer inteligente, gracias a Dios, que no le andan, que no le lavan el cerebro con cualquier cosa y mucho menos, la toman como borrego idiota, como no sabe leer ni escribir y otras aunque sepan leer y escribir también son analfabetas, mala suerte, pero si soy orgullosamente ñángara revoltosa, yo organizo las luchas, disculpe verdad, yo ando enfrente, yo, yo, con el palo, con el leño, yo soy que mayanta, yo tiro piedra, yo, yo, con todo el orgullo se lo digo, y cuál es el problema pues, cuál es el problema, a mí no me da pena decir de dónde vengo, ustedes me conocieron en las calles, ustedes me conocieron en la lucha, ustedes me, a mí nadie me conoció, ahorita es que me tiene sembrada el doctor aquí, pero a mí nadie me conoció, a mí nadie me conoció sentada en un mall, a mí me conocieron en las calles, esa es una realidad, así de que saludos a todos, Honduras, a todo el departamento 19, que es el que sostiene la economía hondureña, saludos a todos, en estos 298 municipios, en los 18 departamentos que hoy, se le violentó nuevamente la ley, pero van a salir diciendo los medios que todo estaba bien, Belkis Linda, saludos, Elizabeth, saludos, somos orgullosamente ñangares y tirapiedras, eso sí, dice Albert Sánchez, la mentira cae mal, no se puede jugar con los sentimientos de los demás, bueno, pero aquí es donde yo quiero que usted entienda que sí cae mal la mentira, porque a usted le trata de decir, voy a pasar el tema para que usted vaya viendo, ¿verdad? No, lo de Toño Chocoyos, compañero Luis Fernando Bando, creo que le faltó repello, y hubieran dado otros repellazos por aquí, como por acá, como por el hombro, así como para que anduviera medio descuadrada, como yo, no sé, siento que a Chocoyos y Luis Fernando les faltó, les faltó repellín, repellín por un lado y por el otro pienso yo, ¿verdad? Entonces, esta ñanga hará mucha honra, ahora vamos a leer la constitución, porque esta ñanga hará mucha honra, se tomó tan a pecho el hecho de defender el país y ser honesto, que así sea mi partido, el que esté en el poder, así sean mis amigos o mis ex amigos, o lo como se llame, siempre voy a decirle al pan pan y al vino vino, porque yo no vivo de ellos, y si no me quieren volver a hablar, pues tienen dos costos, me vuelven a hablar, o simplemente hablan mal de mí, gracias a Dios, el 98% de los que están en el poder en esos puestos, se sirvieron de varios de Estados Unidos que ahora arremían y de esta que está aquí, cuando no tenían para pagar la casa, para pagar la luz, para pagar esto, para pagar lo otro, ¿verdad? y ahora dicen que somos traidores, que somos esto, que somos lo otro, no, es que estamos señalando sus envergüenzadas, la frustración del pueblo es su mentira, ustedes no han quitado las sedes, ustedes no han quitado los peajes, ustedes simple y llanamente no han podido consensuar, ustedes tuvieron que llegar hoy a una ilegalidad en el Congreso Nacional, comparta compañero, por favor, para que no nos corten la señal, usted tuvo que llegar a una ilegalidad, señor Redondo, este día, para poder lograr su cometido de tener fiscal general, porque era a huevos, y a huevos de granja, porque no de gallina india, a huevos, había que poner al familiar de Rix y al tal Joel Moncada en el poder, y violentaron la ley, eso sí es cierto, y voy a tener que llamar a uno de mis hijos porque quedó muy largo el papel, o espérenme un poquito, espérenme un segundito, ya, espérenme, compañeros, discúlpenme, ok, voy a darle vuelta, voy a darle vuelta a esto, permítanme un momento, discúlpenme, moverme cansa, todos esos son papeles del tema esto del fiscal, todos esos son papeles para que los puedan ver, me gusta hablar, me gusta hablar con papeles aunque digan que soy mentirosa, pero gracias a Dios dicen cualquier cosa menos eso, ¿verdad? Te vea, no sé si comienzo, voy a comenzar con esto, esto, este es el comunicado del Ministerio Público hoy primero de noviembre, yo sé que usted ya lo leyó, pero voy a resumirlo porque está comunicado, compañero, lo que dice esto, compañero, es una realidad, el señor Sibrián define, ¿verdad? de que, vamos a ver, pucha, ya nos miró de cerca y dice, siendo que se alega una supuesta falta absoluta de autoridad en nuestra institución comunicada por el presidente del Congreso Nacional, comparta, compañero, sé que a mucha gente no le gusta leer, pero hay que escuchar para poder aprender, el presidente del Congreso Nacional de la República en dicho foro, noticioso, en Canal 11 fue con el que es el papá del que está en Banquiseguro y que de esta afirmación, falaz, se desvela una intención de desconocer el imperio de la Constitución, la ley, la fuerza vinculante y efectos generales de las faltas de la justicia constitucional, comunicamos que con tal proceder se, a ver, se atenta contra la Constitución y la ley, siendo pertinente considerar lo que manda la ley de juicio político en sus artículos 3, 5, 6 y 10 y demás aplicables. El Ministerio Público tal como lo expuso en previos comunicados al tener al tenor de lo establecido en el artículo 184 de la Constitución de la República y 74 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la competencia erigida y originaria, perdón, y exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de una ley le corresponde como intérprete último y definitivo a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional y después sigue hablando todas las razones y bla, 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 bla. Bueno, no, no es bla, bla, la verdad que es interesante todo, pero venga para acá. No hay peor dolor que darle la razón al enemigo. Soy anticachureca, soy antigolpista y soy anticorrupción. pero tengo que darle la razón a Cidrián. O sea, tengo que darle porque no es lo que a usted le gusta, es lo que la ley dice. Y alguien me está poniendo, no, profe, lo que se hizo hoy es legal. No, no es legal. Porque no hay ausencia absoluta, porque no hay ausencia absoluta. Cuando el golpe de estado, dijeron de que Mel se había ido 15 días, no sé para dónde y quisieron decir que era por ausencia absoluta, quedaban el golpe de estado. En esa ausencia absoluta, Mel Zelaya había dejado de designado a Elvin Santos para quedar en el puesto, pero quisieron meterse por ahí para darle un golpe de estado a Mel Zelaya. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo sí. Y Mel aclararon y llegaron a este punto que la ausencia absoluta es por muerte o por renuncia que no exista la persona. Hasta eso llegaron a hablar en los foros, en todos los canales que antes mirábamos. Ahora bien, dice Cidrián, lo voy a leer así porque no lo miro bien, compañero. Imagínese un compañero diciendo o compañero que si se pudo, que los cachos están temblando. Por favor, si los cachos están adentro del gobierno, no sea tan... Yesenia, no sea tan... Ay, Dios mío, díganle, por favor. Los cachos grecos están adentro del gobierno, señora, no sea tan bruta. Señora, los golpistas están en el poder. Lizy Flores está en la ONU, es la hija de Carlos Flores. Los golpistas están temblando, dice. Y la hija de Oliva trabaja en el gobierno. La hija de Matamoros Batson Cachureco trabaja en el gobierno. La hija de Romeo Vázquez trabaja en el gobierno. El hijo de Sarobonano golpista trabaja en el gobierno. Están temblando los cachurecos, dice. No, señora, si es que el coraje es porque nos están burlando a nosotros. A mí me vale Cachinflin, Zambrano, Fulano y Sutano. Están temblando, dice. Y con toda la percha de pruebas que tenía Milton Benítez todo el tiempo atrás porque nos los metieron presos. Y ahí no estaba la Uferco con plenos poderes. Señora Yesenia, por favor, no sea tan inocente. Están temblando los cachos. O sea, o sea que para ustedes, o bueno, para esta gente que es medio trabada, como dice doña Esperanza Núñez, o sea, para esta gente el tema del país es un juego de quien gana y de quien le quita el mable al otro, pues. Es de quien jugando a capeador quemó al otro y ya estuvo. O sea, ustedes creen que el país es un juego, pues. O sea, ustedes creen que la enjaranada brutal que nos han pegado en este momento es un juego, pues. O sea, ustedes creen que como toda la vida estuvimos jodidos con los cachurecos, debemos, la obligación de seguir jodidos en el gobierno de Libre que prometió un cambio, pues. O sea, ¿en qué mundo viven ustedes? ¿En qué mundo viven? O sea, para ustedes esto es una competencia de si yo le gano o no a trompada del Partido Nacional. O sea, para ustedes eso es y le vale la ley. Entonces, ustedes son iguales que los del Partido Nacional. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y el Partido Nacional que dicen bravo, le ganamos a los cachurecos? ¿En qué le ganaron? Cometiendo una ilegalidad. No, señora, se le gana con ley, se le gana con altura, se le gana con elegancia, se le gana en base a derecho. Pero no se le gana con trampa y con sinvergüenzada porque no tenemos capacidad mental, moral y emocional para poder negociar. Y voy a decir esto que le estábamos hablando con Tenis y Gilberto. Tristemente, lo voy a decir, si Jorge Cali fuera el presidente del Congreso Nacional, ya diez hubieran elegido fiscal. ¡Uh! Tien pales, pero es que Redondo no sabe gobernar. Redondo se deja llevar por todo lo que diga Carlón y el Aguacatón. Tristemente, esa es la realidad. ¿Verdad? Entonces, acá están alegres, dice el compañero Alexander, dice que tienen, pero yo las entiendo, ellos trabajan en el gobierno, ¿verdad? Ellos dicen, tenemos fiscal, aunque hayan violado la ley, ellos tienen fiscal. Increíble, pero ¿sabe qué es más triste? Es que es un compañero profesor. Y dice, tenemos fiscal, aunque violaron la ley. ¿Qué cosa más interesante? Pero bueno, en definitiva, el Ministerio Público, y comparto por favor, define, ¿verdad? De que hay una ley que ratifica, ¿verdad? Y dice aquí, desde el primero de septiembre del año 2023 hasta la fecha, la Fiscalía General Adjunta se ha mantenido desempeñando el mandato legal precitado, sin dejar acéfala la titularidad de la institución, adoptando las decisiones y medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, observando en sus actuaciones, en sus actuaciones en la Constitución de la República, tratados internacionales, leyes y demás disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico hondureño, así como también los fallos emanados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. O sea, para que usted me entienda, con un documentito, con un documentito que la Corte Suprema de Justicia le haya firmado de recibido a Cibrián, ¡uno! Con un documentito, ¡uno! que le hayan firmado de recibido a Cibrián, se quita la falta absoluta, ¡uno! Aprenda, en derecho valen los papeles y la firma, ¡aprenda! Por eso hay que leer bien y hay que saber lo que no está leyendo, ¡aprenda! Un documentito que la cualquier sala de la Corte Suprema de Justicia le haya firmado a Cibrián, un oficio que le hayan mandado al fiscal adjunto, ¡uno! demuestra que no había ausencia absoluta, desde ahí estamos con la ilegalidad, un documento que la Corte le haya mandado a la Fiscalía Adjunta o al Fiscal General y lo haya firmado de recibido la gente de Cibrián o Cibrián a la Corte Suprema de Justicia, desde ahí demuestra que no hay una falta absoluta y desde ahí, redondo, el juicio político te cae realmente, realmente, ni modo, aprieten la gabacha porque son tan inoperentes, tan inútiles que no miden las consecuencias de sus actos, ustedes tienen gente fanática que le diga ¡bravo líder! ¡hágalo líder! ¡usted tiene la razón líder! ¡vamos líder! y esa gente solo sabe empujar pero al final los deja solos en el mandado, ¿verdad? entonces, vámonos al tema acá de las funciones del Congreso Nacional. Artículo 205 corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Dos, ah, bueno, bueno, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes pero no han derogado la ley de las sedes ni la ley de los peajes. No han derogado tampoco la ley que fría a los profesores con el tema de la jubilación. No han derogado tampoco esa ley del Seguro Social que nos quita el billete sin darnos el servicio. Artículo 2 convocar, suspender y cerrar sus sesiones. Tres, emitir su reglamento interno y aplicar las sanciones que en él se establezcan para quienes infrinjan el qué? Ese reglamento interno. Cuatro, convocar a sesiones extraordinarias de acuerdo con esta Constitución. Cinco, incorporar a sus miembros con vista de las credenciales y recibirles las promesas constitucionales. Seis, llamar a los diputados suplentes en caso de la falta absoluta temporal o de legítimo implemento de los propietarios cuando estos se rehúsen a asistir. Siete, hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente y vicepresidente de la República o diputados del Congreso Nacional al Parlamento Centroamericano y de los miembros. Bueno, esto nunca lo han hecho aquí en frente de la gente. Cuando un mismo ciudadano resulta electo para diversos cargos será declarado electo en uno solo. Y ahí menciona los cargos. Mira, entonces, solamente para que usted vea, crear, decretar, interpretar, convocar a sesiones extraordinarias. Y venga, los diputados sí tienen cómo convocar, o sea, esa mayoría de diputados que a usted y a mí no nos caen bien porque algunos son corruptos y otros destruyeron este país como Tomás Zambrano, el sinvergüenza de Chocoyos y los demás, ellos no tienen la catadura moral. No, no la tienen. Los cachurecos no tienen catadura moral para hablar de nada que tenga que ver con el país. Los cachurecos deshicieron la patria, pero lastimosamente los de Libra no saben actuar y por lo tanto ellos se agarran de los temas legales y ahí es donde empiezan a tener razón porque lastimosamente el hondureño no lee como un tonto acá que dice esta cachureca así joda y para que me mira pues. ¿Quién lo tiene aquí Manuel Aguilar? Sálgase, compa, vaya que le den los 60 pesos allá porque ahora le dan 60 lempiras y un tamalito pisque. Vaya, vaya Manuel Aguilar. Estoy hablando del Partido Nacional y todavía sigue diciendo que soy cachureca, este borrego y el maíz. ¿Ah? Todavía les estoy diciendo los cachurecos no tienen catadura moral para hablar de ninguna cuestión legal pero aquí sale este papo defensor de saber de qué que no tiene ni qué comer pero sale a fastidiar. O sea, los diputados podían autoconvocarse, los diputados sí podían convocar a sesiones, o sea, esa parte que hizo el grupo de oposición dentro del Congreso donde 76 personas dijeron vamos a seguir sesionando todo el tiempo la Constitución de la República dice las sesiones del Congreso terminan el 31 de octubre a excepción que la mayoría de diputados elija seguir haciendo las sesiones necesarias correspondientes a determinados temas lo dice la Constitución no lo digo yo y no tienen derecho a opinar los cachurecos pero por desgracia y por la inútil mentalidad de los nuestros lo hacen y son la mejor arma que puedan tener sigo con el artículo y si insultándome se siente feliz pues ni modo yo no lloro por eso dice artículo 8 aceptar o no la renuncia de los diputados por causa justificada 9 elegir para el periodo que corresponde y de la nómina de candidatos que les proponga la Junta nominadora o que se refiere a esta Constitución los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ahí fue eso es de la elección de la Corte ¿verdad? el artículo 11 que es el que nombró hoy redondo pero no es este dice hacer la elección de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas Procurador General y subprocurador se me enredó la lengua y subprocurador se me enredó la lengua bien enredada magistrados del Tribunal Supremo Electoral Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto Procurador y Subprocurador de Ambiente perdón Comisionado Nacional de Derechos Humanos Superintendente de Concesiones Director y Subdirector del Registro Nacional de las Personas ay eso porque no lo han cambiado ah sinvergüenza 12 recibir la promesa constitucional del Presidente y Vicepresidente de la República declarados elegidos y a los demás funcionarios que elija dice también concederles licencias y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de falta absoluta de alguno de ellos luego dice el 13 conceder o negar permitir al Presidente y vicepresidente de la República para que puedan ausentarse del país por más de 15 días es decir si Xiomara quiere salir tiene que pedirle permiso al Congreso Nacional por más de 15 días si quiere salir tienen que darle el permiso ¿verdad? al Congreso Nacional solamente para que usted pueda leer ¿verdad? entonces luego dice 14 cambiar la residencia de los poderes del Estado por causas graves por eso es que aquí cuando se dio el tema entramos en dilemas porque se puede cambiar cuando hay un problema de sedición cuando hay un problema de ataques o de violencia si pueden cambiar la sede del Congreso Nacional aunque la Constitución de la República define de que la sede del Congreso Nacional es inamovible e inviolable pero colocaron este 14 también aquí luego dice declarar si al lugar o no formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República diputados esto sobre el juicio político que todos dijeron sí porque creían que se lo iban a aplicar creo que a Xiomara dice 16 oiga bien ¿ve? conceder amnistía por delitos políticos y comunes conexos aquí habla conceder amnistía a la gente que era perseguida política comunes y conexos con ese tema no para sacar sinvergüenzas que se robaron el país como la carretilla o ondutel ¿verdad? pero como aquí todos lo quieren interpretar a su medida delitos políticos y comunes conexos no delitos de corrupción 17 conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar cargos o condecoraciones de otros países o estados decretar premios y bueno aquí está seguimos comparta porfa miro que van bajando los miro que van bajando la gente pero es que pareciera que a mis compañeros no les gusta leer pero bueno dice aprobar o improbar pero voy a irme a lo de Russell porque son un montón de artículos que está acá dice que declarar la guerra y hacer la paz dice por ejemplo aquí vamos a ver es que ando buscándole un artículo ok nombrar comisiones especiales dice para la investigación de asuntos de interés nacional la comparecencia o requerimiento de dichas comisiones será obligatorio bajo los mismos a premios que se observan en el procedimiento judicial para que aprendan va vamos a ver crear o suprimir empleos aprobar anualmente el presupuesto general de los ingresos aprobar anualmente los presupuestos decretar el peso de la ley establecer impuestos y contribuciones ahí van a compartir compa ok vamos a ver es que es largo no crea ya rato estoy leyendo por lo que les dije dice aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público o sea esto es de las deudas que tenemos y si las han aprobado todas verdad establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones aprobar o improbar la liquidación del presupuesto bla 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 el reglamento la deuda ejercer el control bueno bueno y eso eso lo puede buscar usted en la constitución ahora vamos al artículo 208 que es el que nos tiene en esto dice don José Ignacio Brizuela Cardosa profe acompaña al Vox si no le gusta el libre y a cuenta de que y si no me quiero ir con el problema es que yo no pertenezco al Vox vaya a ubique ese don José Ignacio Brizuela Cardosa vaya a leer si no le gusta el libre dice yo creé el libre soy fundadora del libre sáqueme de la gaceta pues de que huevos los de ustedes aquí voy a seguir el libre aquí voy a estar y todo el dolor de ustedes es porque una del libre les está diciendo las verdades en la cara todo el dolor de ustedes es porque no me pueden atacar porque saben que soy de libertad y refundación todo el dolor es porque soy la cuña de su propio palo todo el dolor es porque soy de libertad y refundación y le voy a seguir diciendo las cosas en la cara señor Brizuela vaya a volar salgase dice vaya a separar el Vox y si no quiero de que huevos el de usted ya no friegue salgase usted que no merece estar en libertad y refundación porque la gente de libertad y refundación es gente decente no gente ladrona como ustedes sin vergüenza que lo que les gusta es fregar al país vayan a volar salgase dice de que valor que bárbaro este son atribuciones de la comisión permanente ok voy a leer el 280 y dice mire voy a leer el artículo 207 ponga atención la directiva del Congreso Nacional antes de clausurar sus sesiones designará de su seno nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes quienes formará comisión permanente en el receso del Congreso Nacional ok hasta ahí en vista de que ayer se terminó lo del Congreso Nacional y van a vacaciones porque han trabajado 45 días todo el año esta gente tiene razón y formó una directiva con gente que no tiene catadura moral tampoco como Cazaña como Russell y como Angélica Smith y otros más pero formó su cuestión y formó su directiva ahora dice son atribuciones de la comisión permanente emitir su reglamento interior que ya existe porque acuérdese que Juan Orlando Hernández era el famoso don de las comisiones ¿se acuerda? como se revolvían por tanta comisión pero ahora es bueno antes eran malas las comisiones antes eran ilegales antes se pegaban en el pecho y pegaban la cabeza en la pared cuando Juan Orlando hacía esas comisiones ahora ahora aman las comisiones y todo está bien ahora dice dos emitir dictamen y llenar los otros trámites en los negocios que hubieran quedado pendientes es decir esta comisión esta comisión va a ser como un resumen de todo para que en la segunda legislatura se apruebe o impruebe número tres preparar para someter a consideración del Congreso Nacional ojo Congreso Nacional en pleno los 128 diputados los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país pero eso lo van a hacer hasta el próximo año no ellos estamos no, no hay tales los derechos no tienen los cachirecos no tienen derecho a opinar hombre peor Zambrano y peor el otro ahí si no le aguanto a nadie que me diga otra cosa dice aquí recibir del poder ejecutivo bla 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 voy a irme al que a ustedes los tiene emocionados a los que son de libre dice el número 10 presentar el Congreso Nacional en un informe detallado de sus trabajos durante el periodo de su gestión es decir en el receso que empieza hoy primero de noviembre y termina el 21 de enero del 2024 ok entonces dice el número 11 elegir internamente oiga bien elegir internamente en caso de falta absoluta se lo repito absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional ¿quiénes son los funcionarios que son electos por el Congreso Nacional? la Corte Suprema el Procurador el Subprocurador el Superintendente ya se los leí y obviamente el Fiscal General ¿verdad? elegir internamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional ¿estamos? ¿lo leyó? ¿ya lo captó? venga para acá ¿dónde está la falta? ¿cuál es la falta absoluta? ¿quién está con falta absoluta? con un documento que Cibrián muestre es más el comunicado que les acabo de leer de Cibrián es una prueba de que no hay falta absoluta dentro del Ministerio Público desde y les digo esto si llegan a entrar a ese Ministerio Público y van y sacan a Cibrián yo no sé qué va a pasar en este país lo que más tristeza me da es que el jodido siempre va a ser el pueblo pero como hay pueblo que no aprende pues entonces que le vuelvan a repetir la historia entonces pregunto la situación mire dice aquí doña Elizabeth que entre darle poder a los del Bog y a los cachurecos ¿prefiere eso? bueno compañera discúlpeme pero yo no prefiero la ilegalidad porque algún día me va a pasar factura o sea es que entre lo correcto y lo correcto es lo correcto así de sencillo si usted es por preferencia es porque le gusta es que la ley no es si le gusta compañera la ley es la ley dura cuando el golpe de estado violentaron el artículo ¿cuál artículo de la constitución violentaron el artículo ¿cuál? el 101 el artículo 3 el artículo 5 violentaron los artículos de la constitución era eso lo que andábamos nosotros en la mano de la constitución de la república y porque ahora le vale en vez de darle poder si es que tienen poder compañera pregúnteles quienes contratan en este país tienen poder los del VOC tienen poder ellos están adentro del gobierno ellos se sientan con Mel solo usted es la que está creyendo de que ellos no tienen poder dentro del gobierno lo que le quiero decir es que hoy violentaron la ley y los cachurecos siguen estando dentro del gobierno los cachurecos están adentro tienen poder en el banco central tienen poder en el IP tienen poder en Banadeza tienen poder en Banprovi tienen poder en la Corte Suprema de Justicia tienen poder en todo si aquí lo que hacen es que usted y yo no estamos dando en la madre por cuestiones solamente por cuestiones pues no sé ni qué porque usted quiere quedar bien con la gente que le está haciendo daño y yo lastimosamente no me puedo apostar a eso si para ustedes una ilegalidad es correcta yo solo le aviso en la vida las cosas dan vueltas después no vaya a llorar después no vaya a llorar por lo que una vez apoyó sabiendo que era ilegal por eso en la vida no hay que mantenerse por la línea recta aunque vayan espinas y demás mejor por ahí para que después no me vayan a decir te acordás lo que hiciste te acordás lo que apoyaste te acordás en lo que estabas de acuerdo porque si usted me dijera que el pueblo es el que va a tener el poder entonces yo le digo tiene razón el pueblo tiene el poder pero no hay ningún momento el pueblo es el que agarra el poder son el grupo de políticos que están ahí entonces en definitiva ya eligieron al fiscal ya está electo y esto pareciera que va a ser como la dictadura de Juan Orlando Hernández donde hágase y punto ¿verdad? ay César Fernández va para el circo o es payasito ay me encanta siga poniendo más de eso es tan bonito César Fernández seguramente usted de ese grupito que hace reír a la gente ese es un arte ¿sabe? porque la gente no todos sabemos hacer reír a los demás así que bravo César por sus payasitos me alegra si usted de esos excelente entonces la situación es compatriota de quien lo que violentaron hoy la constitución de la república ahí habla de una ausencia absoluta pero no existe ausencia absoluta dentro del ministerio público y ahora hablan de que van a poner de manera interina al señor Joel Fernández al familiar de Rixi y al señor Mario Morazán entonces mi pregunta es ¿por qué no querían a Jenny? que fue la que sacó mejor nota ay no pero es que mira que no es que bueno yo soy maestra el que tiene la mejor nota la tiene así de sencillo es que no sé si me cae bien o me caiga mal es que tiene la mejor nota es que no es que mira que una vez me dijo vieja bruja por eso sacó el 97 y cuál es el problema sacó el 97 y uno hay que ponérselo es cuando mi hija me sacó 68 y dice mamá por usted no saque el cuadro no hija fue porque no estudiaste y sacó 68% ni modo así es esto ¿verdad? porque uno en la vida uno en la vida debe de aprender a tener una sola una sola línea y es la línea de la moral y las buenas costumbres ¿verdad? hay mucha gente que hay mucha gente que le gusta vivir de otras cosas y hay mucha gente que le encanta la sinvergüenzada la corrupción pero ese es el grupo de gente que le encanta ser sovaleva y usted no es así compatriota entonces vea los que hoy hicieron este desmadre realmente han dañado al país y lastimosamente lastimosamente solo nos muestra una cosa la incapacidad de la junta directiva de redondo de poder dialogar esa es la realidad y voy a leerlo hasta donde pueda dice don carlos moreno tremendo profe si es verdad lo que pasó no si es cierto ya están electos el fiscal ya lo eligieron solo se sentaron ahora se le habló mencionó este artículo 208 número 11 y dijo que había falta absoluta en el ministerio público y que por lo tanto van a elegir al fiscal y entonces eligieron a Joel Zelaya y eligieron a Mario Morazán como fiscal general y fiscal adjunto ahora mi pregunta es ¿por qué no tocaron a Montalbán al hermano de Wilkin Montalbán aquel de la zona de Olancho amigo de Meli de los Sarmiento ¿por qué no tocaron al coordinador de los fiscales? ¿por qué a ese no lo tocaron? buena pregunta hay que hacérsela ¿verdad? entonces pero supuestamente ya se eligió los van a juramentar y demás pero el señor Cibrián que aunque a mí no me cae bien porque también es un sinvergüenza más el señor Cibrián no tiene ausencia absoluta en ausencia del fiscal general quedaba el fiscal adjunto quedaba Cibrián se fue Chinchía porque fue que Chinchía se quiso ir se fue y ahora le seguimos pagando así como le pagamos alisiflores y a un montón de golpistas que a usted no le dicen que están adentro ¿verdad? entonces aquí como dice Eli Escobar es como la es la de nunca acabar pero como que hay un pueblo aguantador que todo esto deja pasar hay gente que aquí lo que le gusta es que su partido le gane a otro partido según ellos el país es una cosa de fútbol o algún ping pong para ver quién gana no les interesa la ley no les interesa cómo nos va a caer esto no nos interesa si va a venir una crisis grave no nos interesa si se van a meter las fuerzas armadas ¿por qué? yo no sé quién le está pagando más a las fuerzas armadas si le pagaba más Juan Orlando le paga más Mel pero yo le voy a recordar una cosa una de las funciones en la constitución de la república de las fuerzas armadas es mantener el imperio de la ley entonces cuando no piensan en las acciones es donde yo les llamo idiotas cuando no piensan en lo que viene después de una acción de este tipo es cuando yo les llamo tontos porque lastimosamente aunque la ley dice que tienen que demostrar la ausencia absoluta Russell se fue de un solo y dijo que había ausencia absoluta y está mintiendo porque no existe entonces no hay cosa más triste que darle la razón a los enemigos porque para mí los 12 años de la dictadura Zambrano, Chocoyos y todo ese grupito es enemigo así como Mario Segura que Mel le tiene contratada a la hija en una embajada así como Mario Segura para mí ha sido enemigo así como el de Canal 11 ese señor Valladares que tiene a su hija como vicepresidente de la Comisión Nacional de Banquiseguros porque es amigo de Mel pero usted y a mí nos ponen a pelear ese grupito de gente es la que vive bien mientras el pueblo se mata en situaciones de este tipo porque lastimosamente las consecuencias que vengan después de esto no sé cuál le van a hacer ahorita se están riendo después aprieten la gavacha por lo que pueda venir y los voy a leer porque solamente quería darles los temas de ley ¿verdad? y yo sé que ustedes gracias compañeros por las estrellas que mandan ¿verdad? como siempre les digo son siempre para la población cuando uno las saca o algo es para comprarle la gente que viene a solicitar ayudas etcétera dice Roxy exacto no piensen en el país y que no les interese el país gracias Alex muy amable Rumaldo Hernández dice valió Verge hoy seguimos en lo mismo no si es que pareciera pareciera que estamos en la dictadura de Juan Orlando con otro color riéndose y haciendo ilegalidades vergonzosamente es mi partido pero qué pena Mary Quintano sigue adelante no aquí seguimos de pie compañero bueno de pie no verdad porque andamos mal pero seguimos adelante gloria a Dios dice Doña Carmela triste triste da ganas de llorar da cólera porque le están diciendo fíjese que están diciendo como Cabral nos están diciendo pendejos en la cara discúlpenme las palabras es la verdad pero en Caliche esa es la realidad escuche bien ese esa esa parte de Facundo Cabral y vea como nos tratan dice María Mariana de llorar a la Ladalia que le vaya bien Carlos Moreno vamos a ver si los puedo leer Vanessa Valle así es y como les repito mientras gracias Mervin Handal mientras están haciendo desmadres en este tema allá está Esponda sentado con los de la con los de la junta de selección nacional y los de escalafón haciendo nombramientos a última hora va aquí hay un señor que se las tira de payaso mandando caritas entonces denle caritas a él también es bonito que le mande caritas son bonitas che dice que le cuesta a la gente que esto no es por color político no no entienden hay compañeros que no entienden hay gente que es cerrada cuadrada que honestamente se acuerda que antes se enojaban porque los cachirecos decían si un perro me ponen por un perro voto y uno se enojaba con esa gente pero son igualitos dice Maura Reyes chinchilla es falta absoluta chinchilla es falta absoluta pero como dice el artículo 80 del congreso nacional de la ley interna del congreso nacional compañera Maura dice que en ausencia no dice mientras el congreso nacional no elija a las personas que les toque elegir en el tiempo correcto entonces seguirán los mismos y en ausencia dice de uno de ellos por renuncia o por muerte asume el adjunto o sea el suplente Cibrián o sea es que la ley es clara pues yo no sé por qué se me pierden verdad entonces no hay falta absoluta chinchilla de renuncio le dieron sus prestaciones se fue para Nicaragua y le pagamos 10 mil dólares al mes no hay ningún problema pero quedó Cibrián como fiscal adjunto y eso entonces el vacío está correctamente llenado porque no se fue Cibrián y chinchilla renunció pero quedó el otro entonces en ausencia de él pasa el otro al puesto principal no hay ausencia no hay miren este es el mismo tema que nos quisieron meter con que si era sucesión constitucional o si era golpe de estado en este mismo rollo nos quieren meter pero bueno dice dice Castro Castro otro de los que nunca salió cuando el golpe de estado como va a decir que hay que respetar la ley si Vox no la respeta pues yo no sé verdad pero yo no sé solo porque usted se tira del puente yo no me voy a tirar yo respeto la ley si otro no la respeta es problema de ellos yo respeto la ley porque eso es lo que me enseñaron a mí ahora si usted es de los que se tira del puente porque me les tiro ese es problema suyo ser carreta yo no entonces eres parte del Vox dice si así es feliz ¿quién soy yo para quitarle su felicidad? si así es feliz pero aquí está viéndome dice Samuel Mesa Javier Núñez JJ quiere su puesto en el gobierno por ese resentimiento de la ¿quién es JJ ustedes? ni idea el resentimiento de la profe resentimiento yo les pregunto ustedes ¿saben qué es resentimiento? cuando vayan a hablar una palabra vayan a buscar el diccionario para que sepan qué es dice vamos a ver pues si ustedes no los puedo leer a todos hay gente que cree que a mí me va miren ve yo llevo 20 años en lucha ustedes creen que a mí me van a a mí me van a quitar el ánimo o a mí me van a quitar la convicción o a mí me van a perder del tema que estoy dando aparte de que soy maestra desde los 19 años y tengo que trabajar con varios grupos y demás y no pierdo el momento ustedes creen que me van a hacer perder el hilo solo por estar viendo su idiotez el idiota que queda son ustedes como corrupto ¿verdad? profe dice Jenny era la candidata perfecta ella fue la que ganó correcto Mauricio Colíndez es cierto que están comiendo también del mismo gobierno de los nacionalistas en todas las instituciones es cierto a la base de libre no la respetaron pero los cachurecos a todos los enchambaron ahí siguen no lo sacan porque no quieren ahí están los cachurecos en todos los puestos del gobierno y porque no metan a la base de libre ahora es que no tienen capacidad increíble ¿verdad? alguien dijo que se fueran para la Dalia que le vaya bien dice Vanessa Valle no Vanessa yo no me puedo prestar así envergüenzada mi papá me dijo antes de morir 15 horas antes de morir hija en la vida hay que tener honor valor y decisión así me dijo nunca pierda eso por quedar bien con nadie antes de que esos ojos azules como el mar se le cerraran esas palabras aquí están y aquí por un peico los palotes por un peso yo no vendo mi dignidad tengo demasiado ejemplo que darle a mis hijos y a mis mismos alumnos que los llevé a votar contra la dictadura para quedarles mal y ahora apoyar las envergüenzadas del partido al cual muchas veces representé vamos a ver voy a leerlo ¿dónde está joven en Nueva York dice así lo mismo le va a pasar a quienes hicieron esa ilegalidad es probable ay pero después esos días van a ser lloretas ustedes bueno ni modo vamos a ver esperanza Núñez puchica ya no los puedo leer saludos desde Carolina del Norte saludos don Germán Estrada y es limpagüada Dios le bendiga amén compañera Jorge Carranza edúquenos profe aquí seguimos compañero profe que viene ahora eso es lo que nos meditaron estos lo que viene ahora porque si Adrián ahí está y si Adrián está llamando si Adrián está llamando si está llamando a las Fuerzas Armadas por eso les digo quien paga más no sé porque recuerde que las bayonetas mandan en este país ¿verdad? gracias por compartir compañero doña Lícida dice ¿por qué se enoja? están recibiendo su propio premio no es que yo es que a mí no me molesta es que mire yo creo que ustedes confunden algo doña Lícida una cosa es que reciban una sopa de su propio chocolate y otra cosa es que usted viole la ley no me confunda las cosas dura es la ley pero es la ley y siempre voy a estar a favor de lo que dice la ley así sea mi hermano mi papá o mi mamá ¿me entiende? yo esa parte no la discuto y Honduras no es un partido de ping pong para ver a quién le cae la pelota y a quién no ahora lo que le pasó a Chocoyos ayer ah compañera eso fue fantástico lo que le pasó a San Breno yo creo que un poco de chamoy y chimichirro y le echaron encima pero por lo demás bien esas son sopas de su propio chocolate pero violentar la ley mintiendo y mintiéndole a usted y a mí cuando tienen la incapacidad de no poder hacer una negociación no compañera porque usted no se puede prestar a las ilegalidades porque su hechero y consentidor pena igual lo dice hasta la biblia dice la verdad no entiendo dice unos a favor y otros en contra bueno los que están a favor son aquellos compañeros de libre que creen que hoy le ganaron al partido nacional los que estamos en contra somos aquellos que estamos leyendo la ley que estamos leyendo la ley y leyendo la ley consideramos que violaron la constitución de la república otra vez porque no hay una ausencia absoluta del fiscal adjunto y por lo tanto no podían elegir una comisión verdad porque en tiempo y forma debieron haber hecho la elección esa es la diferencia compañera no se confunda entonces si Adrián puede estar 50 años más mientras no lo elija el pleno del congreso nacional dice el artículo 80 puede estar más tiempo que ya estuvo 10 años ese es problema de ellos que nunca se pararon en 30 pero mientras ellos no elijan correctamente con los 86 votos que dice la ley él puede estar ahí porque la ley dice que es por 86 votos que se elige el fiscal general no por una comisión especial y desde ahí es donde ustedes andan perdidos solamente porque les gusta interpretar la ley y como nos dicen en introducción al derecho y derecho constitucional la ley no se interpreta se aplica punto dice Álvaro Juárez bendiciones profe gracias don Álvaro un abrazo a usted doña Reina un abrazo bendiciones Jocelyn ya le respondí hija vamos a ver vamos a ver amén por las bendiciones Nuria saludos tenemos presidente con muchos errores en su mandato pero también culpa de la ahí me perdí Nuria de los que lo eligieron quiso decir verdad Gloria Glenda Aguilar dice redondo es Tite de los Celaya ey que mal quedó redondo sinceramente sinceramente que vergonzoso como quedó redondo Santiago Rodríguez porque la despidieron del gobierno de dónde porque yo sigo trabajando en el gobierno yo tengo dos plazas permanentes desde 1999 es decir yo sigo en el gobierno soy maestra con dos plazas una en la mañana una en la noche ahorita estoy en licencia por problemas de enfermedad pero yo sigo trabajando en el gobierno se fue Juan Orlando se fue Juan Orlando Pepe se va a ir Xiomara y yo estoy en el gobierno de dónde yo sigo trabajando en el gobierno dos plazas permanente ahora si me pregunta por qué me sacaron de DINAF fue porque yo denunciaba las corrupciones de Dulce María y no le gustó Dulce María la que se robó niños esa que salió ahí vendiendo niños y que después de Sar Silva ya no denunció esa que se robaba la comida de los niños esa que negociaba con las casas ONG para que tocaran a los niños y los abusaran esa porque yo la denuncié y porque no me presté a firmar cheques señor que estaban haciéndole fraude al gobierno solamente para que el billete caiera en las manos y en las coimas de Dulce María ojo que hoy más que ellas mismas aceptó en los videos en las redes sociales entonces por eso por eso se fija salí con honor con dignidad porque no me iba a prestar al jueguito de los corruptos ¿le queda claro? o se lo vuelvo a explicar con manzanitas caballero vamos a ver dice hola hola Yolanda Guiluz Eric Barahona siempre preguntamos dónde están los niños que Dulce María se robó sigan las ilegalidades doña Isabel es cierto la constitución es clara y eso es correcto y da tristeza doña Isabel pero el pueblo no puede el pueblo no se levanta el pueblo no dice nada Franklin dice como Ra se lo dijo es que los porregos alegan que es legal dice así les dijo de veras juez Dios mío Dios mío no aquí no piensan en el país solo les interesa a ellos y ganar profe por los cielos de Tegucigalpa vuelan los helicópteros igual que en los tiempos dejó yo solo le digo compañero Dios quiera yo no apoyo nada de cuestiones que vayan a afectar al país porque ya de por sí estamos desgraciados verdad pero lo que hicieron hoy fue atentar contra la forma de gobierno porque la ley es clara el fiscal general y adjunto se elegirá con las tres cuartas partes del Congreso Nacional no por una comisión especial de nueve personas la ley es clara y ahí violentaron la constitución y hoy sí tienen la razón y no puedo discutirles más aunque les caiga mal aunque ustedes quieran oír otra cosa violaron la constitución vamos a ver si los puedo leer a Nuria no la pude saludos desde Portugal hey un abrazo hasta Portugal Cristian Ventura un abrazo Vanessa Valle ay no es que mire yo así soy Vanessa por eso les digo si les caigo bien bueno y si no también el que no me sigan verdad dice don Germán siguen haciendo mandracadas claro que sí Armando Ramos aceptaría formar parte de Salvador viendo el peligro que corre el país no le entiendo esa pregunta compañero Armando no le entiendo Sandra Irías dice ya no se sabe qué va a pasar con nuestra patria mire tenemos dos cuestiones de clima encima está lloviendo está frío la cosa no está buena y la gente está haciendo daño y estos hijos del mayor diputado están desmadrando el país totalmente ayúdenme a compartir porfa para que se vea la parte de la ley y vuelvo y le repito vamos a hacer en esto vamos a decirlo así y el artículo 193 define que nadie puede se lo dije ayer lo que decía el artículo 193 entonces usted me va a leer el artículo 193 me va a leer el artículo 80 de la ley interna del Congreso Nacional me va a leer el artículo 18 de la ley del Ministerio Público que ayer se lo di y va a leer el artículo 205 constitucional cuáles son las atribuciones del Congreso Nacional y después se me pasa el 208 numeral 10 y 11 para que usted me entienda lo que estamos hablando y vea de que no estamos mintiendo porque hay gente que cree que uno está hablando por hablar y ahí está escrito o sea no quieren ver aunque las cosas están claras ahí ¿verdad? entonces saludos hasta Francia compañera Daisy Hernández Bonilla Dios la guarde algún día iré por esos lados Roger Díaz profe le invito a unirse al Partido Liberal complicado compañero mejor aquí porque aquí por más que les duela no me pueden acusar de nada porque saben que de aquí pertenezco si yo me paso otro partido van a decir le gusta andar de partido en partido no yo pertenecía libre y por invitación de la misma Comisión Nacional del Partido Libre y de Milton Benítez fui a Honduras Humana porque había que ganar votos para que ganara libre porque libre en la Contraduría General solo llegaba 934 mil votos porque solo no ganaba pero son temas que ya para que los hablamos que siguen metidos ellos al rollo que ellos ganaban solos ¿verdad? entonces aquí estoy y por eso les enoja les arde es que les pica que yo siendo de libre sea la que los esté señalando porque saben de que sí soy de libre saben que sí soy de lucha y saben que he estado donde muchos de ellos ni siquiera han llegado a estar así de sencillo vamos a ver saludos Ricardo Omar Ricardo bendiciones Francisco Ruiz Rivera saludos hasta Jerón España Baudí Don Francisco Ruiz dice saludos cordiales desde Tampa y un abrazo hasta allá espero que estén bien porque esos huracanes andan feo saludos Doña Ofelia Nuria voy a ver si ahora sí la puedo leer Nuria esperemos a la señora bueno ojalá que Doña Semara rectifique es que yo siento no sé Nuria será que nosotros como amas de casa como madres de familia como administradora de los centros educativos nosotros sabemos cuando algo está mal y hey jalamos la tuerca y empezamos a poner orden y se normalizan las cosas o quitamos el problema ¿verdad? es decir o se normaliza la cuestión o el problema que lo causa lo quitamos así de sencillo pero la presidenta veo que por ni va ni por ve y yo les dije ayer sí el pueblo es anticachureco pero el pueblo es más anticorrupción que anticachureco y por lo tanto aunque la burrada del partido nacional porque no tienen moral para hablar sean den cólera no dejan de tener razón pero el pueblo está tan cansado de que ustedes los de Libra los de mi partido y las de la coalición les mientan que ahora que los ven a ustedes eligiendo a un fiscal con nueve personas cuando la ley dice que se tiene que elegir con las tres ¿cómo es? con las dos terceras partes del Congreso Nacional entonces honestamente el pueblo lo que dice es a otra dictadura vamos y ese es el miedo que el pueblo tiene que lastimosamente ustedes se los han dado y ahora no renieguen cuando el pueblo se volvió arisco ¿les queda claro va? nos vemos compas y recuerden la ley es la ley y ahí está ya leí los artículos 193 de la constitución 205 constitucional 208 constitucional numeral 10 y 11 artículo 18 del reglamento del ministerio público y el artículo 80 de la ley interna del Congreso Nacional para que no diga que estamos mintiendo o que queremos decir lo que hoy hicieron fue una ilegalidad por donde le busque por donde le busque y las cosas se dicen no por caer bien se dicen porque son la verdad y si a alguien le gusta ocultar la verdad solamente para que su corazón está bien con la mentira significa que es un corrupto más buenas tardes